Hoy es 6 de julio, tal día como hoy en 1885, Louis Pasteur se hallaba ante un dilema. Un niño de tan solo 9 años, Joseph Meister, había sido mordido por un perro con rabia de camino a la escuela. Pasteur había estado investigando este virus, pero con un método hasta entonces solo aplicado en perros. El niño iba a morir sin ninguna duda, de modo que Pasteur decidió aplicar el tratamiento logrando salvar la vida del pequeño. La investigación científica es uno de los principales motores que guían el avance de la sociedad. La búsqueda de soluciones con las que mejorar la calidad de vida de las personas son las metas que día a día persiguen científicos y profesionales de diferentes sectores. La ciencia no es solo una disciplina de razón, sino también de romance y pasión. Stephen Hawking Gracias a las ayudas MERC de investigación, se han financiado a lo largo de 25 años 118 proyectos de investigación, lo que supone una inversión de casi 2 millones y medio de euros en distintas áreas científicas. La asignación de estos fondos es aprobada por un comité de expertos. Es para mí un honor un año más poder formar parte del jurado de los que considero uno de los premios más importantes en España dentro de nuestra área. En primer lugar, agradecer la invitación. Para mí será un honor participar y colaborar activamente con este proyecto, que considero clave para impulsar el conocimiento en áreas de tal relevancia clínica como las que se proponen. Es para mí una alegría y me llena de satisfacción la invitación para participar como miembro del jurado de la ayuda MERC de investigación 2016. Por supuesto que cuenten conmigo para formar parte del mismo. Para el desarrollo de esta labor, la Fundación MERC Salud ha colaborado con 64 centros de investigación y ha beneficiado con ello a 118 equipos. Sin la ayuda MERC no hubiésemos podido empezar la investigación. Son ayudas que impulsan el talento. Inició el proyecto Tratamiento de la Paraplegia Traumática con Trasplantes Neurales. Estudió Anátomo Clínico Experimental en 1998 gracias a una ayuda MERC. Gracias a ello y 15 años después, he podido iniciar el primer ensayo clínico de terapia celular en pacientes con paraplegia. La investigación es el futuro de la medicina. Entre los proyectos de investigación apoyados encontramos Enfertilidad, un estudio pionero en la investigación de endometrio mediante técnicas de proteómica. Un proyecto en endocrinología, alteraciones en el gen del GH en niños con talla baja idiopática. O en esclerosis múltiple, el estudio de terminación de la expresión del receptor de interferón tipo 1 IFNAR en pacientes con esclerosis múltiple tratados con interferón beta y su relación con la disminución de la eficacia terapéutica del interferón. Los resultados de las ayudas MERC han sido publicados en numerosas revistas científicas internacionales como PLOS ONE, Journal of Agricultural and Food Chemistry y Allergy. Los investigadores han presentado los resultados en congresos nacionales e internacionales como el IV Congreso Nacional ASEVIR, 2010 Cool Spring Harbor Asia Conference y AACR Annual Meeting 2014 San Diego, California. El desarrollo de estos proyectos repercute en la mejora asistencial del paciente. Algunos de los avances alcanzados son mejoras en el campo de la genética clínica y la reproducción asistida en fertilidad, la ampliación de la comprensión de la enfermedad de la diabetes en endocrinología o mejoras en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con tubulopatías en el área de las enfermedades raras. Si no conozco una cosa, la investigaré. Louis Pasteur Tras ese 6 de julio en el que Louis Pasteur impidió que el joven Joseph desarrollara la enfermedad, poco después, más de 2.500 personas salvaron su vida gracias a la vacuna. La investigación de Pasteur fue esencial para ayudar no solo a sus coetáneos, sino a las siguientes generaciones de médicos e investigadores. Este 6 de julio en Merck celebramos 25 años de compromiso con los investigadores por la salud, invirtiendo en I más D más I para favorecer la puesta en marcha de proyectos que mejoran el presente y el futuro de la vida de las personas. En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Carl Sicken Si no te han comprado el pasado, no seук. Gracias.